Detienen a dos ciudadanos con cientos de productos naturales sin registro sanitario y de dudosa procedencia en el centro de Guayaquil. Se presume que los pretendían comercializar en locales cercanos al sector de la bahía. Iban campantes por una calle del sur de Guayaquil en un automóvil, sin placas y con vidrios oscuros. Llevaban cinco fundas que contenían cientos de frascos y sofres, con productos que supuestamente servían para reducir el colesterol. También para aumentar la masa muscular y para bajar de peso, pero todo era de dudosa procedencia. Específicamente en el Centenario, a la altura de la Chimborazo y Azuay, los compañeros motorizados hacen parar la marcha de un vehículo Hyundai color rojo. No tenía notas de venta, no tenía ninguna guía de traslado, ni mucho menos alguna factura. El registro sanitario también carecía en estos productos. Les colocaron las esposas y con todas las evidencias, los trasladaron hasta la unidad de flagrancia, donde los agentes fiscales pidieron que los presenten en una audiencia de formulación de cargos, por la mercadería que trasladaban. Lo que incurriría es un delito contra la salud, que es sólo recoger el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal. Incurriría en una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se alerta a la ciudadanía que no compren estos medicamentos. Y según las investigaciones, pretendían venderla en varios locales de la bahía, en el casco comercial de la urbe porteña. El vehículo ya va a ser traído hasta los patios de la PJ para poder ser ingresado también. Uno de ellos registra un antecedente penal por robo en el año 2000. Intentamos obtener la versión de uno de los aprendidos. Era el chofer nomás. ¿Cuánto le pagaban por eso? Carrea de cinco dólares. Oye, oye. Y el otro prefirió no decir ni una palabra. ¿Y dónde sacó la mercadería de usted, caballo? Por ahora, la policía busca el lugar del sur de la ciudad, donde presuntamente de forma clandestina estarían envasando y elaborando esos productos que son consumidos por los ciudadanos. Informó Charlie Pisa.